Que gran sorpresa En verdad no lo esperaba El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara Y no es casual tener tu mano entre mis manos Es el destino programado de antemano Como te encuentras, perdona que hable tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se le escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña cerca al alcance de los dedos Con una chispa puede arder de nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera En las cenizas puedo ver que quedan brazas Soblemos juntos para ver que pasa Como te encuentras, me perdona que hable tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que quedan Y el corazón que se le escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera En las cenizas quedan En las cenizas puedo ver que quedan brazas Soblemos juntos para ver que pasa Soblemos juntos para ver que pasa Soblemos juntos para ver que pasa